La tensión y el miedo sigue latente en la comunidad, quienes se muestran en alerta ante cualquier elemento sospechoso que observen en la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras, pese a la normalidad vial que se tiene. En horas de la mañana de este martes, la ciudadanía dio aviso de una presunta caja bomba ubicada en el costado de la carretera, la cual no presentaba ningún adhesivo alusivo a los grupos armados ilegales, pero que sí llamó la atención de los usuarios de la vía. Sin embargo, las autoridades aseguran que esta no contenía material explosivo.